Señorita, si actuamos ahorita, ¿puedo conseguirle una licencia para descansar noviembre, diciembre y enero? ¡Doctor! Tranquila, almanza, es que tiene muchos días de vacaciones acumulados. ¿La unidad de quemados? Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Gerardo Fernández Noroña. Uy, 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 pero si se trata del diputado por mayoría relativa del cuarto distrito electoral. ¿Qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga, la pataleta que hizo porque le borraron unas publicaciones en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Twitter está haciendo una cosa infame, justificando que está suspendida la cuenta, que si no estoy de acuerdo que no lo use. Me parece muy grave, hay que presionar en serio porque ya es intolerable lo que están haciendo con los que estamos en defensa del movimiento y del compañero presidente López Obrador. Sí, sí, sí. El caso es que le suspendieron temporalmente la cuenta porque usted publicó nombres, fotos y números telefónicos de quienes supuestamente le mandaban mensajes agresivos vía WhatsApp diciendo a sus seguidores, ahí les encargo a este cobarde o ahí les encargo a este que es particularmente insolente. Sí, compartí en la red unos cuantos teléfonos con esos mensajes y Twitter suspendió mi cuenta, a pesar de que en la propia red dieron a conocer mi teléfono para que se me hostilizara. Y al hacerlo rompió una de las reglas de uso de Twitter que especifica que no puedes publicar información privada de otras personas sin su expresa aprobación y permiso. ¿Y eso dónde dice o qué? En las reglas de uso de Twitter que usted mismo aceptó. ¿Cuándo? ¿Cuándo abrió la cuenta? No, promoveré una iniciativa de ley para que quienes usamos las redes sociales tengamos alguna institución que proteja nuestros derechos y ponga en orden a estas empresas arbitrarias como Twitter. Ya. ¿Y de verdad cree usted que eso sea lo que urge y lo que miles de personas esperarían de usted como su representante en el cuarto distrito electoral con cabecera en Iztapalapa? Pues claro, ¿qué otra cosa les urgiría más? No sé, ¿agua quizá? A ti no te gusta mi protesta porque eres un empleado que piensas que te van a descontar de tu salario, entonces no te pongas como si fueras el dueño. ¿El dueño de Twitter? Sí, tú eres un empleado. Cuando venga el dueño me avisas, yo no trato con empleados. ¿O sea que quiere hablar con Don Twitter? Así es. Hola. Señor Don Twitter, desbloqué mi cuenta. Ok. Gracias, con permiso. Chiaros. Nicasio, ¿cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de Home Week capítulo 3 para Bellum, el doctor. ¿Ande pues? ¿Y ahora qué o qué? Pues empieza en donde acaba la segunda, o sea, cuando el Home Week es declarado excomunicado por haber violado las reglas del Hotel Continental al asesinar a una persona dentro de las instalaciones. ¿Y luego? Pues ya con toda la comunidad de asesinos persiguiéndolo para cobrar la recompensa de 14 millones de dólares que hay sobre su cabeza, el Home Week sabe que solo una persona podría salvarlo, así es que trata de llegar hasta ella. ¿Y quiénes salen? Pues haciéndola del muchacho Chicho, sale el Keanu Reves, o sea, el Neo de Matrix. Y haciéndola de la amiga del pasado, sale la Ajeberri, o sea, la Tormenta de los Hombres X del pasado. Y también salen el Ian McChane, o sea, el Barba Negra en Los Piratas del Caribe. El Laurence Fishburne, o sea, el Morpeus en Matrix. La Angélica Ustón, o sea, la Morticia de los Locos Adams. Y el Jerome Flynn, o sea, el Bron de Game of Thrones. ¿Y vale la pena? Sí, el Doctor, está muy divertida. Y como en las dos anteriores, aprenderemos un poco más sobre el pasado del personaje, en una historia que solo sirve de pretexto, para brindarnos grandes escenas de acción que se superan cada vez más, tal y como el conteo de cadáveres que se van apilando en cada una de las entregas. Ya está, pues, y de comer. Traje hot dogs del Natanz, el Doctor, ya sabe, para ubicarnos en la ciudad en donde inicia la historia. Ande pues, ahí llegó. ¿Y entonces, señorita, usted no quiere que Don Twitter le desbloquee algo? Señorita, señorita, úquela.